Este es el siglo XXI, en estos momentos conversamos con la politóloga Rosario Espinal. Entonces ahí es donde está el desafío del PRD, o sea, la situación del PRD no tiene fundamentalmente una solución legal. La situación en el PRD tiene una solución fundamentalmente política. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ganando tiempo. O sea, ganando tiempo hasta llegar a acercarse a una convención del partido, para entonces, en una convención del partido, poder, digamos, desplazar a la parte de Miguel Vargas. Señor Rosario, ¿eso quiere decir que la función que está jugando el Tribunal Superior Electoral no tiene razón de ser? Estas son cosas disciplinarias que deben ser resueltas entre las partes. Porque eso es como que está agravando esa situación. Háblemelo del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es una instancia legal y, por tanto, las decisiones que toman tienen unas consecuencias legales. Ahora, el asunto está en ver los estatutos del partido y determinar la naturaleza de los estatutos del partido. Y ahí es donde va a venir el conflicto. El Tribunal Electoral, como instancia ya independiente, es nueva, aunque existía la parte contenciosa dentro de la Junta Central Electoral. Pero realmente es una instancia nueva. Entonces, van a comenzar a establecer precedentes judiciales. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Cuáles van a ser los marcos? ¿Hasta dónde los partidos tienen autonomía? Y ese es el debate. ¿Hasta dónde los partidos, como organizaciones sociales que son, tienen autonomía para tomar medidas disciplinarias o no? Porque imagínense, es como que una asociación empresarial tome la decisión de sustituir a un presidente. Bueno, ¿hasta dónde puede un tribunal decidir eso? Entonces, como no hay ley de partidos, ese es otro problema. O sea, como no hay ley de partidos, no hay realmente una regulación clara sobre las entidades partidarias, eso complica el escenario legal. Porque si hubiese una ley de partidos que estableciera claramente cuáles son los niveles de autonomía de un partido político y cuáles son las instancias en donde tiene que irse judicialmente, la situación sería más clara. ¿Y qué le se le augura al PRD, entonces, con esta situación? Mira, al PRD está claramente, el PRD va hacia un conflicto de largo alcance y de largo tiempo. El PRD estará inmerso en un conflicto hasta tanto, primero, celebre una nueva convención que en realidad debió ser el camino desde el principio, es decir, el camino que el PRD debe caminar es un camino político internamente, echar una batalla, los que están en contra de Miguel, esperar hasta que se produzca una convención y entonces votar y desplazar. La lucha del PRD es política fundamentalmente. Pero con este conflicto tan largo, como dice usted, el PRD, ¿no puede el PRD, no tiene posibilidades, no le puede perjudicar esto para ser gobierno, llegar a ser gobierno? Claro, porque dependerá de cuánto tiempo el PRD se mantenga en un conflicto, en un litigio legal y quién al final gane ese litigio legal. Podrían no tener el PRD por muchos años, entonces. Bueno, hay que esperar porque faltan cuatro años para el 2016. Gracias. La politóloga Rosario Espinal dice que la litigio del Partido Revolucionario Dominicano, más que legal, es básicamente política y que debe buscarse una solución política a la misma. Para el siglo XXI, José Torres.